El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán el próximo 26 de septiembre, informó el principal portavoz del gobierno de Tokio, Yoshihide Suga. Abe realizará una visita de cinco días a Nueva York, durante la cual asistirá a la sesión de la Asamblea General de la ONU y sostendrá conversaciones con el presidente estadounidense. El líder japonés tiene previsto pronunciar un discurso en el debate general de la 73ª sesión de la Asamblea General de la Organización. de las Naciones Unidas para el martes 25 de septiembre. Su visita se produce después de que ganó la reelección como jefe del Partido Liberal Democrático, lo que lo coloca en camino de convertirse en el primer ministro del país con más años de servicio. Después de asegurarse un nuevo mandato de tres años, Abe manifestó que reorganizará a la dirigencia del partido gobernante y a su gabinete después de regresar de su viaje a Nueva York el próximo día 28. El debate general anual de la sesión de la ONU comenzará el martes con la comunidad internacional, observando cuidadosamente cómo Corea del Norte avanzará en su camino hacia la desnuclearización tras las conversaciones cumbre entre Corea a principios de esta semana en Pyongyang, Notimex.